Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Joan Miria. El día de hoy venimos con un video muy interesante de Testcafé Studio. Bienvenidos a este canal donde puedes aprender sobre test automation, sobre tecnología en general y mercadeo. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con esta herramienta de la familia Testcafé, el cual es una plataforma o un IDE para trabajar end-to-end web testing, automatización de test cases basados en Testcafé, JavaScript y Node.js. Si no están muy al tanto de cómo funciona Testcafé, las bases, cómo funciona el nivel de codificación, cómo funciona con JavaScript, cómo podemos crear un test, cómo podemos manejar selectores, cómo podemos hacer aserciones, cómo podemos hacer visual testing, comparar dos páginas, dos fotos y sacar las diferencias. Todo eso y más pueden encontrarlo en este canal. Tengo un playlist con toda esta información en español para que puedan tener más detalles acerca de esto. Se lo voy a dejar en la tarjetita acá arriba. Y bueno, continuando con el tema de hoy, vamos a trabajar o vamos a ver qué es Testcafé Studio, cómo funciona. Vamos a ver un video, un pequeño overview de cómo funciona la herramienta y vamos a proceder a instalarla. En futuros videos vamos a tener el chance de poder crear nuestros test, ver cómo funciona, cuáles son las características y cómo podemos hacer diferentes variantes para que nuestros test sean los mejores. Entonces, bueno, para empezar, vamos a leer un poquito antes lo que dice la página, antes de entrar al video introductorio. Básicamente, Testcafé Studio es una plataforma rápida, confiable y bastante liviana para realizar test automation. Básicamente, en cinco minutos usted puede ser capaz de grabar un test y ponerlo a funcionar para verificar que el comportamiento que usted quiere en una página sea al esperado. Testcafé Studio no requiere de ningún webdriver, no necesita un plugin en ningún browser, ni ninguna otra tool adicional. Simplemente tenemos que instalar un programita, que ya vamos a verlo a continuación. Y con solamente eso ya podemos ejecutar nuestros test en los browsers más populares del mercado, como lo son Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, entre otros. Básicamente, es una herramienta en la cual ustedes abren un browser, realizan acciones, realizan diferentes cosas y la herramienta es capaz de escuchar esos cambios y él graba todos esos pasos. Entonces, posteriormente, simplemente tienen que ejecutar esa grabación y él va a ser capaz de hacer lo mismo que ustedes hicieron en algún momento de crear el test. La verdad es que se crean test bastantes estables. No ocupamos setear tiempos de espera manual, ya que Testcafé Studio tiene un sistema de mecanismo inteligente el cual espera y verifica que los elementos de una página aparezcan en cierto momento y tienen algunas, bueno, algunos implicit waits, algunas esperas implícitas que nos facilitan la vida de alguna u otra forma. Esto no quiere decir que no podamos agregar manual timeouts o, bueno, esperas explícitas. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer por medio de código. Y esas cosas se ven ya en el curso de Testcafé sin el estudio, ¿no? En los videos que les comentaba anteriormente. Bueno, la verdad es que al momento de grabar, bueno, al momento de grabar las acciones que estamos haciendo en un browser, Testcafé Studio guarda los selectores y por esa razón no tenemos que gastar tiempo en trabajar en los selectores. Simplemente, bueno, él selecciona uno e incluso posteriormente podemos modificarlo a nuestro gusto. Él nos da diferentes opciones y nosotros escogemos el selector que queremos usar, lo cual está bastante digno. Después tenemos que podemos incrementar la productividad ya que, bueno, la verdad es que la herramienta en sí, sí ayuda mucho a, bueno, a grabar acciones, a grabar tests de una manera muy, muy rápida y no necesariamente la persona que grabe el test tenga que saber cómo funciona JavaScript, cómo funciona Testcafé en sí. Yo lo recomiendo porque, bueno, es parte de, pero cualquier persona podría ser capaz de crear un test por medio de la interfaz gráfica que Testcafé Studio provee. Entonces, súper bien por esa parte. Y, bueno, aquí hay unos comentarios positivos de personas que han tenido buenas experiencias. Y, bueno, aquí estarían los precios del Testcafé Studio, $2.49 dólares por año a nivel de, bueno, que si quieren, bueno, las diferentes opciones y demás. Pero, bueno, el precio, la verdad, aquí es lo de menos porque tenemos una versión de trial de 30 días en la cual ustedes pueden practicar o no es necesario comprar el plan de un año para poder empezar a tocar y travesear esta excelente herramienta. Y, bueno, el día de mañana necesitan utilizarla en algún trabajo ya con el trial de 30 días van a ser capaces de desenvolverse, defenderse en una entrevista y, este, bueno, puedes decir que han trabajado en ella. Y es, la verdad, es que es súper simple. Ya lo van a ver a continuación. ¿Qué vamos a proceder a hacer? Verificar que el video se esté grabando. Y vamos a ver el video de overview que nos da Testcafé. Vamos a ponerlo por acá. Permítanme ver si tienen subtítulos en español. Creo que no. Entonces, vamos a ir haciendo pausas para ver qué está haciendo y qué está pasando en este video en español. Como ustedes pueden ver, aquí cuando la aplicación levanta, podemos ingresar una URL. Esa es la URL que el browser va a levantar. No quiere decir que sea la definitiva. Ustedes pueden hacer el cambio posteriormente. Pero es con la que él va a empezar a grabar un test. Entonces, ahí ingresamos la URL. Presionan Start Recording. Él levanta la interfaz. Y como ustedes pueden ver, a mano izquierda, tenemos como los logs. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos interactuando? Y a la mano derecha tenemos la página web que queríamos abrir. Ustedes pueden ver después de cada interacción una nueva línea de código aparece a mano izquierda. Una nueva forma de loguearlo. Acá nos está diciendo que básicamente podemos trabajar con TASCAP Studio en diferentes plataformas. Casi que básicamente las que tenemos a disposición, como lo son Windows, Mac OS y Linux. Y también nos da soporte para los browsers más populares del momento, como lo son Chrome, Firefox, Edge, Safari y Opera. Como les comentaba, es simplemente instalarlo y empezar a trabajar. Es súper, súper fácil. Ahí está dando un ejemplo de cómo podemos interactuar con un form, ¿verdad? Cómo podemos ingresar un dato en un dropdown, cómo podemos seleccionar en un date picker lo que es la interacción con ese elemento, etcétera, etcétera. Ahí está grabando diferentes interacciones. Como pueden ver, las interacciones y las demás cosas están siendo grabadas en este log file o en ese log, de alguna u otra forma, ¿no? Ya ahí grabó el test. Incluso cambió ahí de... De hecho, pueden ingresar nuevas acciones, incluso si se les olvidó alguna o necesitan hacer alguna modificación. Como les decía, él genera selectores automáticamente y después, posteriormente, ustedes pueden elegir cuál de todos quieren utilizar. Ahí paro la grabación. Y aquí, en este drop-down menu que nos aparece en pantalla, simplemente podemos elegir dónde se van a correr los test. Test Cafe Studio puede ser capaz de ejecutar en uno o dos o incluso en varios a la vez, dependiendo de la concurrencia que nosotros queramos ejecutar. Se pueden ejecutar en paralelo o varias... Vamos a ver instancias de un mismo browser a la vez. Ahí le da el botón de play. Y como pueden ver, es súper simple. Aquí, en este momento, está diciendo la muchacha que muchas otras plataformas o frameworks de automatización que venden soluciones similares a estas, muchas veces tienen problemas de estabilidad. Y ellos le atribuyen este problema a los timeouts, a los waits. Y bueno, como yo les decía anteriormente, voy a verificar que esté grabando. Sí, efectivamente, estoy grabando. Como les decía, básicamente, Test Cafe tiene un inbuilt mecanismo, un mecanismo interno que él básicamente espera a que un elemento aparezca en pantalla. Entonces, eso le da bastante... Vamos a ver, estabilidad a los test. Como ustedes pueden ver, abajito en la pantalla, en el video, ahí dice, Waiting for Element to Appear. Él no va a fallar hasta que, después de un cierto tiempo, no aparezca todo el elemento. Eso nos ayuda a tener... Vamos a ver, evitar falsos dispositivos. Esta otra funcionalidad que vamos a ver es súper interesante. Yo nunca la había testeado y quiero hacerla en el canal para ver cómo funciona. Es la función de Remote para probar nuestros test en Mobile. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, él ya va a ejecutar el test. Él va a generar un código QR, si no me equivoco era el nombre de este código. Perdón ahí si me estoy equivocando. Pero, con solo leer en un dispositivo ese código, él va a ejecutar el test ahí. O sea, demasiado épico, muy bien. Después nos da un reporte de qué es lo que falló, qué fue lo que pasó. Incluso nos da un reporte con screenshots, con capturas de pantalla. Acá nos dice que Visual Studio Code está hecho, perdón, Test of Studio está hecho para cualquier tipo de usuario, ya que, bueno, básicamente como hay una UI, una interfaz de usuario capaz de hacer grabaciones, la persona que haga los test no necesariamente tiene que saber la profundidad de Test Café o JavaScript. Entonces, nos da la posibilidad que tal vez algún Cuba manual que esté libre nos ayude a crear los test por X o Y razón. Es importante decir que también esos test que grabamos se pueden pasar a código de Test Café y así es como lo hace la... Bueno, en este demo de ejemplo. Después podemos perfectamente copiar este código y simplemente pegarlo en nuestro framework normal y común de Test Café. Y bueno, en realidad eso sería el demo o el overview que nos daba la persona por acá. Entonces vamos a proceder a descargar Test Café Studio y instalarlo. Simplemente un pequeño tutorial de instalación. Así que bueno, lo que hay que hacer es loggearnos en una cuenta que antes Café Studio, ¿ok? Una vez loggeados nos vamos a ir a la página o a esta pestaña de My Downloads y aquí vamos a buscar la versión que queremos bajar. Tenemos para Mac OS, Windows y Linux. En este caso quiero para Windows entonces voy a proceder a bajarlo. Como pueden ver en menos de un minuto el software en el .exe va a ser descargado. Y posteriormente vamos a proceder ahí a instalarlo correctamente. Bueno, una vez descargado el programa simplemente lo abrimos por ahí. Lo instalamos. Genial. Vamos a darle unos segunditos ahí para que instale. y bueno, una vez hecho esto simplemente tenemos que ejecutar o presionar Finish para proceder a abrir nuestro tool, nuestra herramienta en Windows. Genial, ¿no? Vamos a ver, darnos unos segunditos y aquí nos está abriendo. Generalmente nos va a dar dos opciones. Vamos a ver, podemos presionar la opción de Trial o si tenemos una cuenta simplemente nos loggeamos y ya tenemos la interfaz lista para empezar a crear nuestros tests. entonces este vamos a ver. En realidad no quiero no quiero hacer ningún test en este video y lo vamos a hacer en la siguiente sesión para no sobrecargar los temas y que bueno, sea un video no tan largo y pueda ser capaz de ser útil sin tantísima información y no sobrecargarlos a ustedes. De verdad les agradezco por ver el video. Nos vemos en el siguiente video de John Media. Les agradezco todo el apoyo, cada like, cada comentario y nos vemos en el siguiente video. De verdad muchas gracias y bye bye.